Hola cocinillas, hoy veremos como elaborar un colón de chocolate. Empezaremos poniendo la mantequilla y el chocolate troceado en un bol y derritiéndolo cada 30 segundos en el microondas hasta conseguir que se diluya por completo. A continuación separaremos las claras de las yemas y mediremos para conseguir los gramos que necesitamos. Pondremos el azúcar y las yemas en un vaso y con ayuda de una batidora manual o un robot de cocina mezclaremos hasta que se monten. La receta no lleva harina, por eso las montamos muy muy bien. A continuación vamos añadiendo poco a poco el chocolate y mezclándolo con movimientos lentos y envolventes para que no se vazque la mezcla. Una vez que le hemos agregado el chocolate batiremos un poco las claras y se las añadiremos. Y terminaremos de mezclar por completo. Pondremos la masa en una manga pastelera e iremos rellenando los moldes, más o menos sus dos terceras partes. Como sabéis el culán debe quedar un poco líquido por dentro, por eso lo hornearemos a 200 grados, el horno bien precalentado, durante más o menos unos 8 minutos. Para terminar espolvoreamos con azúcar gras y disfrutamos. Espero que os sirva de ayuda la receta y como siempre os la dejo en mi página web lasmariacocinillas.com y al final del vídeo. Os espero en las redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.